Y también en el caso de abuso a menores, un vecino en estado de ebriedad agredió precisamente a una adolescente por lo que fue denunciado ante las autoridades. Pero la justicia no llegó para esta jovencita y el vecino sigue paseándose campantemente en el vecindario. La presidencia de la familia Cabrera, quienes hace un año tuvieron un problema con un vecino. Resulta que hubo un agresor en contra de una menor de edad. Ellos presentaron la denuncia ante el Ministerio Público, sin embargo el juez dictó una sentencia absolutoria, haciendo referencia a que no existían medios de prueba. Sin embargo, contamos con un video donde el mismo agresor también agrede a dos agentes de la Policía Nacional Civil, quienes se hicieron presentes esa noche. Yo recibí una amenaza de los amigos de ellos y después escuché unos golpes ahí afuera de mi casa, donde él estaba tirándole patadas y piedras al carro y a la moto de mi papá y de mi hermano. Y de ahí salí y él comenzó a maltratarme y me comenzó a pegar y fue donde me botó y me botó y me pegó en el ojo. Y me pegó en el ojo y de ahí me amenazaba. Y ahora están diciendo que nosotros le pegamos a su mujer cuando en ningún momento le pegaron a su mujer. Más bien la que estaba diciendo que es víctima, aquí soy yo. Y ellos están haciendo de las víctimas. Y ahora no hay ninguna justicia, lleva un año y porque quieren hacer algo contra mi familia cuando no han hecho nada por mi familia, ni por mí. ¿En dónde te dieron los golpes a ti? Me dieron en el ojo izquierdo y me lastimó en un ovario. Al final la sentencia pues fue a favor de él, ¿el quedó libre? Sí, él quedó libre y no han hecho nada porque yo, o sea, no han dicho ni tan siquiera si nos van a pagar algo tan siquiera de abogados o de psicólogos, ya que yo no puedo estar cerca de un problema porque me pongo muy nerviosa, se me alteran los nervios. Pero cómo es justo, hay tanta gente presa como nos están acusando ahora nosotros, mi esposo, mi hija y yo, mi hijo y yo, diciendo que esta mujer, nosotros la quebramos, la golpeamos, cuando en ningún momento hubo agresión a ella. Entonces que muestren un video, fotos, dónde está la mujer agredida. Eso es totalmente mentira. Y ahí está mi otra niña también, que ella dice lo que sucedió exactamente ese día. Pero ella le puede decir mejor que yo que en ningún momento le pegamos a la mujer. Debería de haber un detector de mentiras para el agresor y para la víctima, para esclarecer la verdad. Bueno, esto es lo que sucede con la familia Cabrera. Pues ella fue víctima, hay fotografías de cómo queda lastimada el rostro, recibió también una patada en el abdomen, provocó daños, por supuesto. Ella necesita ayuda psicológica. Y la vecina, cómo se acerca también acá a intimidarlos. Lastimosamente la sentencia fue absolutoria y el responsable de esta agresión continúa.